¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los Negocios. Hoy vuelve la tensión financiera a los bancos. Nueva ficha del dominó en riesgo, hoy Deutsche Bank. Este es el consejero delegado de Deutsche Bank, Christine Sibin. Hace poco más de un mes, a principios de febrero, hablaba así para anunciar que el banco había conseguido un resultado récord en 2022 con unos beneficios de más de 5.600 millones de euros. Hoy todo esto, todo este edificio, todos estos beneficios se han derrumbado. Deutsche Bank ha sido la última ficha golpeada por la crisis bancaria que empezó hace dos semanas en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, con el Signature Bank y con el First Republic, que continuó la semana pasada en Europa de la mano de Credit Suisse y que hoy ha entrado dentro de la zona euro vía las dudas sobre Deutsche Bank. Unas dudas que han vuelto a provocar una sangría en toda la banca hoy. Toda la banca está pagando los problemas de esta entidad y además ha arrastrado los índices especialmente en Europa. ¿Qué ha ocurrido con Deutsche Bank? ¿Qué pasa con esta entidad? Lo que ha ocurrido es que básicamente el pánico y el miedo en el sector bancario es de tal magnitud a día de hoy que cualquier movimiento, cualquier noticia, cualquier rumor que afecta a una entidad se amplifica. Y eso es lo que ha ocurrido hoy con Deutsche Bank después de que haya anunciado que iba a amortizar una emisión de 1.500 millones de euros en deuda. Una emisión que vencía en 2028. El banco ha decidido desprenderse de este dinero ahora asumiendo pérdidas en lugar de aguantarlo hasta 2028. Y la respuesta de los inversores a esta noticia ha sido inmediata. Los seguros de impago, lo que se conoce en el argot financiero como los CDS, inmediatamente se han disparado. Han llegado a subir casi un 50% de precio en un día. Y que se disparen los CDS, que se disparen estos seguros de impago, significa dos cosas. Por un lado, significa que a Deutsche Bank le sale más caro asegurar cualquiera de sus operaciones. Es decir, que tiene que gastar más, aumentan sus gastos. Y significa también que arrastrados por esta situación de Deutsche Bank, al resto de bancos europeos especialmente, también le sale más caro asegurar sus operaciones. Y eso, esa situación, esas dudas, es lo que han hecho pagar las bolsas a todos los bancos en la jornada de hoy. María Benítez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Porque lo que hemos visto hoy viernes con los bancos es muy parecido a un patrón que nos suena familiar, porque lo vivimos con el Silicon Valley Bank, con el First Republic, con Credit Suisse, caídas a plomo de todos los bancos en Europa. En España, el más castigado de los bancos ha sido Bank Inter, que ha cerrado la sesión con pérdidas del 5,5%. Entre los más bajistas del IBEX le siguen BBVA, Sabadell y Unicaja, que se dejan más de un 4%. Y sesión dura también para Santander y CaixaBank, que caen un 3%. Si miramos a Europa, el protagonista de la sesión, Deutsche Bank, se desploma más de un 8%, pero el hundimiento del banco alemán ha dejado huella en más grandes bancos del continente. También en Alemania, Comersbank cae un 5,5%, un 6% es lo que se deja a Societe General en Francia. Unicredit, el banco italiano, algo menos, un 4%. VS, otro de los protagonistas de las últimas sesiones, un 3,5% y HSBC, un 2,6%. Caídas generalizadas que han hecho terminar la semana a las bolsas europeas en rojo. En casa, el IBEX cierra un 2% a la baja, alejándose aún más de los 9.000 puntos. Esta lista de caídas en la cotización de los bancos que nos acaba de contar ahora María, es generalizada, no solo en las entidades grandes. En las entidades pequeñas de toda Europa también están sufriendo esta caída de las cotizaciones, que como les digo, es una cuestión general que ha provocado las dudas sobre la situación de Deutsche Bank. De momento, a raíz de esto, ¿qué ha ocurrido hoy fuera del ámbito de los mercados? Lo que hemos vuelto a escuchar es que esto que está ocurriendo hoy no debería estar ocurriendo, porque el mensaje oficial de todo el mundo es el de que los bancos europeos no tienen problemas. Hoy le han preguntado al presidente del Bundesbank, que es el banco central de Alemania, es por tanto el supervisor directo, el primer supervisor del Deutsche Bank, le han preguntado por la situación de esta entidad. Y el presidente, Joachim Nagel, hoy no ha querido responder. Hoy no ha querido responder cuando le han preguntado por qué estaba pasando con esta entidad. Sí habló hace 48 horas, no de la situación del Deutsche Bank, sí de lo que estaba pasando en general con los bancos en Europa. Habló en una conferencia en Londres para decir que el sector bancario de la zona del euro es resistente, que tiene niveles de capital y liquidez fuertes, y que los riesgos de contagio para los bancos de la zona euro eran bajos. Hoy, pese a todo, insistimos, Deutsche Bank ha caído un 8,5%. Y a partir de aquí, como les decíamos, hemos vuelto a asistir al ritual de cada vez que se vive una jornada de nervios por la situación de un banco. Un ritual que empieza con los gobiernos llamando a la calma. Lo ha hecho, entre otros, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Europa aprendió de las lecciones extraídas de la crisis financiera hace una década. Eso nos sirvió para estar mejor preparados, aplicando, lógicamente, recetas diferentes. La unión bancaria lo que ha hecho ha sido fortalecer la resiliencia del sistema bancario europeo, de que el sector bancario europeo es resiliente, con unos ratios tanto de liquidez como de capital muy elevados. Y también lo han hecho todos los presidentes y primeros ministros europeos, en un comunicado del Consejo Europeo, que se reunía hoy en Bruselas, un comunicado que dice que el sector bancario en Europa es resistente, y luego haciéndose eco de este comunicado y de estas palabras en todas sus comparecencias públicas. Por ejemplo, lo decía el alemán, Olaf Scholz. El sistema bancario es estable en Europa. Tenemos estructuras de supervisión en distintas áreas y estrictas normas en la zona euro que han demostrado ser válidas. Respecto al Deutsche Bank, se ha modernizado y reorganizado pensando en la banca comercial y es un banco muy rentable. No hay razones para preocuparse. Es una muy profitable banca. Lo mismo ha dicho el primer ministro holandés, el presidente francés, el máximo responsable de Polonia. Todos los presidentes han insistido en esta línea después de una reunión del Consejo Europeo a la que ha asistido la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde. La presidenta del BCE ha vuelto a reiterar que están dispuestos para ofrecer liquidez a los bancos en caso de que tengan problemas. Y ha vuelto a reiterar también este mensaje, el de que los bancos europeos están a salvo. Creemos que el sistema bancario europeo es resistente, decía Lagarde, y en esa idea han insistido también los responsables de las entidades financieras, que son al fin y al cabo las que más están sufriendo en bolsa el miedo a este contagio. Hoy, en España, nos contaba María que el banco que más ha caído en bolsa ha sido Bank Inter. Se ha dejado un 5,5%. Su consejera delegada, María Dolores Dancausa, decía ayer. Yo creo que las entidades financieras de la zona euro, las supervisadas y reguladas por el Banco Central Europeo, debemos estar muy tranquilos y con muchísima serenidad para afrontar esta situación, porque llevamos 11 largos años reforzando nuestro balance, reforzando nuestros niveles de solvencia, reforzando nuestra liquidez. Y el Sabadell, que hoy ha perdido más del 4% en este viernes de caídas en las bolsas, decía prácticamente lo mismo. José Polivo es su presidente. La situación actual de los bancos españoles, y también la nuestra, por supuesto, es de una solvencia muy reforzada, no solamente por los mayores ratios de capital, Corte Erwán, que dispone la banca española, sino también por la ausencia muy significativa de concentraciones de riesgos, así como por el rigor que se ha implantado en los últimos años en el sistema de admisiones de crédito y en el seguimiento de los mismos. Sara Carbonell, es consejera delegada de CMC Markets. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Esta situación con los bancos hoy, Deutsche Bank, ¿tiene justificación? ¿Hay algo detrás que sustente este miedo y estas caídas tan fuertes que estamos viendo en los bancos? Bueno, al principio de esta mañana no se sabía tanto, ¿no? Y no había tanta información, pero bueno, en realidad ha sido un cúmulo de factores, pero sobre todo yo lo que creo que hay detrás es una crisis de confianza, ¿no? Entonces, cuando hay incertidumbre, desconfianza, el mercado duda, lo que se hace es que entonces se ponen todos los inversores a vender, a deshacer posiciones o a tomar posiciones cortas, como están haciendo muchos hedge funds, que eso ha sido todos los motivos que han influido en estas caídas. Y entonces, bueno, pues el efecto contagio y, digamos, entre comillas, el efecto pánico agrava todas las cosas, ¿no? Yo desde mi punto de vista creo que, por ejemplo, en España tenemos bancos muy sólidos, también en Europa, y creo que quizá la alarma es un poco desproporcionada. ¿Y cómo se acaba con una crisis de desconfianza y con estas dudas que tiene que pasar para que esto se acabe? Pues muy buena pregunta. Bueno, lo primero, porque además estamos en un escenario macroeconómico de fondo donde la situación no ayuda. ¿Cómo se acaba? Bueno, para empezar, pues yo creo que los bancos centrales, reguladores, autoridades tienen que calmar a los mercados y luego veremos, ¿no? Porque al final es difícil de precibir el futuro porque va a depender mucho de lo que vayan pasando las siguientes semanas. Yo lo que sí creo es que va a haber volatilidad, incertidumbre y turbulencias, bueno, pues durante por lo menos unas semanas y luego si se va demostrando efectivamente pues la solidez que tienen los bancos, se va demostrando que esto es un caso aislado, bueno, pues normalmente luego las cosas se calman, ¿no? A nivel bursátil, porque esto al final lo que ha pasado hoy sobre todo es la pérdida de valor en bolsa. Otra cosa ya son, bueno, pues que haya una crisis más real o que haya, o veamos, quiebras de otros bancos o algo ya más específico, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que es la parte bursátil sí que vamos a ver turbulencias en los mercados, pero bueno, se puede resolver si se va implementando la calma en el mercado. ¿Hasta qué punto las decisiones que han tomado los bancos centrales esta semana y también la pasada el Banco Central Europeo de subir tipos, lo ha hecho el Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Suiza, ¿son adecuadas ante esta situación? ¿Están subestimando el problema de los bancos o realmente era necesario subir los tipos porque hay que priorizar la lucha contra la inflación? Claro, vamos a ver, es que al final, por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo, el mayor objetivo que tiene el Banco Central Europeo es controlar la inflación, o uno de los principales, ¿no? Entonces, al final, yo como economista sí soy de las que cree que sí que es adecuado. El problema aquí es que esas subidas de tipos lo que está en duda es que de verdad estén funcionando y eso ya es un poco más debatible, pero por el momento es prácticamente de los pocos mecanismos que se pueden emplear, ¿no? Una subida de tipos, en realidad, a lo que es el sector financiero, concretamente a la banca, le suele ir bien porque al final ellos, bueno, pues viven un poco en los márgenes de intereses de los bancos, bueno, pues en los préstamos, etc. ¿Qué pasa? Que el entorno económico no acompaña. Pues Sara Carbonell, CMC Markets, como siempre un placer escucharla en Hora 25 de los negocios. Igualmente un placer. Hoy Deutsche Bank, ficha señalada en el tablero de la crisis bancaria, pero el miedo, como estamos contando, se ha extendido de nuevo a todo el tablero y a todos los bancos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.